Bueno Nico, me imagino contento por el resultado y por marcar un gol en este partido. Sí, muy feliz porque venimos en una senda muy positiva, por cómo se jugó, muy contento por el equipo y también feliz por anotar. Nico, ¿la celebración viene con barraqueta? Sí, sí, muy contento, fue para mi hija que viene en camino, así que muy feliz. ¿Cuánto tiempo tiene que ir? Cinco meses. Nico, ¿qué te pareció la profesión ofensiva que se logró hoy y lo resaltó el profe en conferencia de prensa? Bueno, muy buena, creo que hoy día nos vimos muy bien, se hizo las cosas que veníamos entrenando, que eso es lo importante y estamos haciendo lo que nos está viendo el profe. La celebración del chelo, desatado, el gol que hizo Marcelo Morales. Sí, cuando hizo el gol el chelo me alegré mucho porque lo venía buscando hace muchos partidos, bueno también por mi amigo, así que muy contento por él que anda máquina. ¿Otro triunfo, a pesar de tener diferencia de gol, estar en la cima? No, bien, bien, siempre ganar es bueno y obviamente con la senda que venimos trayendo es muy positivo, así que nosotros queremos ir partido tras partido y logrando ganar fin de semana, fin de semana. Nico, ¿se ve un equipo que a pesar del cansancio sigue atacando constantemente hasta los 90 minutos? Sí, sí, se ve un equipo muy ofensivo y es por, como dije antes, que es lo que entrenamos, somos un equipo corto, cuando defendemos, defendemos todo, pero cuando atacamos, atacamos todo. Entonces los esfuerzos, cuando lo hacemos todo en conjunto, no son tan largos. Muchas gracias. Muchas gracias.